Esteban ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal hermanito? ¿Estás bien? Tranquilo ¿Dime qué está haciendo usted con este arnés? ¡Bien bonito! Nos vamos a botar desde el aire ¿Estás loco? ¿Pero por qué? Somos arrechos ¿Verdad? Somos bien arrechos Y hermano dime la primera vez que estás haciendo ¿Estás con miedo? ¿Estás nervioso? Un poco nervioso pero... ¿Pero crees que el paracaide va a funcionar? Yo no creo, está bien feo Pero es lo que es Que tenga miedo a morir y que no nazca ¿Tiene algo para hablar a la familia Los amigos antes de hacer esa locura? No, que... Que debe ser una buena experiencia y que Lo va a disfrutar Vámonos con todo, dale hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cet symbolicás Atres 2 Enjuntar 1 Cent market 1 2 5 6 ¡Gracias! 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 Put it there. You can leave that on. Did you have fun? Scary? Oh, he's amazing. Amazing. Loved it. Beautiful up there today, huh? A little better there. Thanks for coming to Skydive to Land. He rocked it. Yeah, guys.